Hoy vamos a hacer una comparativa entre el Galaxy S24, el S24 Plus y el S24 Ultra. Por supuesto, mi idea es que salgan de este contenido sabiendo cuál comprar y por qué. Sin embargo, es importante aclarar que tenemos un análisis dedicado de estos dos equipos y después de este otro por separado. Por lo tanto, si los quieren conocer en mucho detalle, vayan primero a ver esos análisis y después vuelvan a la comparativa. Sin más, vamos con la intro y arranquemos. El auspiciante de este video somos nosotros. Resulta que ya no tenemos más lugar en la oficina, es casi imposible caminar por el estudio de la cantidad de cajas que hay dando vueltas, así que estamos liquidando un montón de productos a precios espectaculares. Y esto que ven acá es nada en comparación a la larga lista que van a encontrar en forma de un link abajo en la descripción. Hay auriculares, amplificadores, cámaras, laptops, teléfonos, periféricos, de vez en cuando PCs completas. Así que si estás buscando algo de todo esto, una vez más te sugiero que veas el link. Que está abajo en la descripción. Como siempre, el link a cada uno de estos productos va a estar abajo en la descripción. Empecemos comparando los tamaños. Del más chico al más grande tenemos 6,2, 6,7 y 6,8 pulgadas. Ahora, los tres nuevos dispositivos de la línea Galaxy S24 cuentan con pantalla plana. Esto incluye al S24 Ultra. Como pueden ver, los marcos están extremadamente bien aprovechados y es por eso que el S24 Plus y el S24 estándar cuentan con una pantalla 0,1 pulgadas más grande que los de la generación anterior. Hago esta aclaración porque esto hace que el S24 Plus quede muy cerca del Ultra, lo cual va a venir a colación más adelante. El diseño y construcción de los S24 y S24 Plus es nada menos que fantástico. Con botones que ahora son más anchos, tienen un click extra satisfactorio y no cuentan con nada de juego. Además, como la parte trasera cuenta con una leve curva en la parte metálica, invita a levantarlo y sostenerlo durante un tiempo extendido es súper agradable. Por el otro lado, sucede lo mismo con el S24 Ultra, con la diferencia de que ahora tenemos un borde de titanio. Y más allá del material en sí, la terminación es un poco más rugosa que la que encontramos en estos otros dos, lo cual se traduce en un teléfono menos resbaloso. Un diferencial importante es que el S24 y el S24 Plus traen Gorilla Glass Victus 2 en ambos lados, cuando el S24 Ultra cuenta con Gorilla Glass Armor que reduce los reflejos en un 75%. Y por más que considerando todo lo que tienen estos teléfonos, esto último, pueda resultar poca cosa, en mi opinión hace una diferencia considerable. Como los tres paneles son LTPO y pueden ir de 1 hasta 120 Hz, ahora estos equipos soportan Always On Display con fondo visible. Así que acá no hay límites, no es que tienen que elegir sí o sí el Ultra para disfrutar de esto. Dicho sea de paso, en los tres casos el sensor de huellas es ultrasonico y no óptico. Y como ya saben, el Ultra cuenta con S-Pen integrada. Sobre el desempeño, considerando que el S24 y S24 Plus cuentan con el Exynos 2400 y el Ultra viene con el Snapdragon 8 generación 3 de Qualcomm, la verdad es que las diferencias existen pero son marginales. No vale la pena elegir uno por encima del otro únicamente por el chip. El sistema funciona perfectamente bien y súper fluido en los tres casos, pueden disfrutar de juegos pesados como el Genshin Impact con todo al máximo sin problemas y hasta en consumo son bastante eficientes. Acá la diferencia reside en la capacidad de la batería de cada equipo. Con los tres van a llegar fácilmente al final del día, excepto que, como siempre, los expriman grabando en HDR10 Plus por varias horas y, por qué no, también jugando. Sin embargo, la duración es lineal. Al S24 Ultra le dura más que al S24 Plus y al S24 Plus le dura más que al S24. El Plus y el Ultra soportan carga rápida hasta 45 watts y el S24 hasta 25. A pesar de esto, la velocidad de carga en ninguno de los tres casos es particularmente impresionante. Van a estar bien, pero no son de esos equipos que en 18 minutos cargan el 80% de la batería. Los parlantes suenan casi igual. Solo para que se preparen van a escuchar un sonido un poco más claro en el S24 Plus y después uno en las frecuencias bajas y medias bajas más relleno en el Ultra. Pero ahora tienen una leve curva atrás y son bien planos en el frente. La verdad es que están preciosos. Según pregunté y según pudieron probar, me comentaron que tiene un desempeño muy similar al de los Snapdragon 8 Generación 3. La memoria RAM de los S24 continúa siendo de 8 GB, pero la del S24 Plus pasa a ser de 12 GB de base. El sistema de cámaras... Estos dos traen exactamente el mismo sistema de cámaras traseras. No hay diferencia entre el S24 y el Plus. El S24 Ultra no solo suma el lente telefoto de 5 aumentos ópticos con sensor de 50 megapíxeles, sino que su cámara ultra-wide además cuenta con foco variable, por lo cual funciona también como cámara macro. Es por eso que en el Ultra tenemos el equivalente a 5 cámaras traseras cuando en los otros dos hay 3. Asimismo, la cámara principal del Ultra es de 200 megapíxeles con un lente que corrige hasta 3 grados de movimiento. Y no solo eso, sino que también podemos cambiar de lente mientras que estamos grabando en 4K a 60 cuadros por segundo. Cosa que en los otros no sucede. Únicamente podemos pre-seleccionar un lente y después recortar a partir de ahí. Fíjense que elijo un aumento, recorte, no puedo volver a Ultra Wide, y lo mismo con el tele. Las cámaras son excelentes en los tres casos, tanto para foto como para video, e incluso esto también vale para la cámara frontal. Si lo que buscan es la máxima versatilidad y calidad de imagen posible, está claro que con el Ultra lo van a lograr. Con estos otros también, pero van a tener un par de límites. No solo la cámara principal del Ultra es superior, sino que además el tele de 5 aumentos ayuda a llegar más lejos. Así que si empiezan a recortar un montón, como por ejemplo si comparamos el de 10 aumentos entre uno y otro, el del Ultra se va a ver mejor. Para no aburrirlos demasiado con este tema, hicimos un video por separado hablando exclusivamente acerca de las cámaras del S24 Ultra. Y después por supuesto el análisis de los otros dos también tienen ese detalle. Para cerrar quisiera dar mis opiniones personales sobre cuáles elegir y por qué. En lo particular me encanta el tamaño, forma y diseño del S24 comparado contra los otros dos. No es porque estos dos estén mal, sino porque acá teniendo un equipo compacto con una pantalla espectacular y que después en todo lo otro tenemos algo súper capaz, ya dentro de todo estamos bien. Es cuando llegamos al plus que la cosa se pone un poco más compleja, porque ¿qué pasa? Acá tenemos 6,7 contra 6,8 pulgadas. Si no les interesa la S Pen, ni Gorilla Glass Armor, ni la cámara principal de 200 megapíxeles y las otras, entre comillas, pequeñas ventajas que tiene el Ultra, y la verdad es que por prácticamente el mismo tamaño de equipo pueden pagar bastante menos. Encima el S24 Plus viene de base con 12 GB de memoria RAM, que es lo mismo que trae el S24 Ultra, cosa que no sucede con el S24 a secas que cuenta con 8, y que encima en su versión base de 128 GB el almacenamiento es UFS 3.1, cuando acá la base es de 2.56 al igual que en el Ultra. Y por supuesto en los otros casos es UFS 4.0. Si necesitan o quieren una pantalla grande, ya no es imperioso recurrir al S24 Ultra, porque esa 0,1 pulgada extra que tenemos acá no les va a cambiar tanto la vida. Incluso la resolución de la pantalla del S24 Plus es idéntica a la del Ultra, y el brillo pico es el mismo en los tres, 2600 nits. En HBM puede ser que sí, el Ultra supere, pero vuelve a lo mismo, tampoco es que les va a cambiar la vida comparando entre estos tres. Entonces, si quieren lo más de lo más, el equipo más completo y más zarpado que tiene Samsung, la elección es clara, el S24 Ultra. Si quieren algo del tamaño del Ultra, pero sin S-Pen, sin bordes de titanio y esos detalles extra, el S24 Plus cumple perfectamente bien. Pero si simplemente buscan la experiencia Galaxy S en un teléfono compacto, el S24 es fantástico. Lo mejor es que con cualquiera de los tres van a tener una muy buena experiencia, no es que de estos que tenemos acá uno es una mala elección, nada que ver. Lo que me interesa saber ahora es con cual de estos tres equipos se quedan. Como siempre, los leo abajo en los comentarios. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.